Carabina 30 Carabina 30 Que los rebeldes portaban Y decían los maderistas Que con ellas lo mataban Gritaba Francisco Villa Donde te hayas argumento Ven párateme aquí enfrente Tú que nunca tienes miedo Con mi 30-30 me voy a marchar Al grosar las pilas de la rebelión Si mi sangre pide mi sangre le doy Por los habitantes de nuestra nación Recordando al señor Elías Nieto El maquinario a mi viejote Ya me voy para Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me para alguna bala Ve a llorarme al canto santo Ya se van los mercenarios Van huyendo a Villa Bamba Las guerrillas los coñeron De una banda y otra banda Con mi 30-30 me voy a marchar Al grosar las pilas de la rebelión Si mi sangre pide mi sangre le doy Por los habitantes de nuestra nación Por los habitantes de nuestra nación Si mi sangre preence No me voy a marchar Gracias por ver el video